Música All Glass Comfort System es una empresa que se creó a principios del año 2009 Se dedica a la fabricación y comercialización de innovadores sistemas de cortinas de cristal De cerramiento de cristal Y trabajamos con nuestra marca que es Todo Cristal Que está registrada en más de 40 países En Europa tenemos una base muy importante en Italia Una facturación bastante importante Tenemos una red de agentes que trabajan concretamente en esa zona Otra de las zonas que también para nosotros son importantes América del Norte, América del Sur También de Sudáfrica, donde también estamos Cuesta un poquito más, pero también lo tenemos ahí Y la parte de Rusia, donde también nos estamos moviendo Corea del Sur, Malasia, ahí estamos Extenda nos ha ayudado bastante Porque realmente nos ha dado información Sobre las oportunidades de negocio internacional Lo recomendaría como agencia de información para exportadores Nuestro objetivo es que en un corto plazo estemos implantados en toda Europa Y también en el resto de países no web Que ya estamos implantados Pero queremos llegar a una plena implantación Incluso si pudiéramos montar filiales Sería lo ideal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!